¿No deberíamos buscar un sitio donde hacer dos casas? ¿Pero por qué quieres ir conmigo a quién eres? Pues pues... ¿Soy yo? ¿Auron? ¡Vaya, chica! Gracias, ahora ya sé quién eres Pero tú confía, hombre, que yo soy buena persona ¿Seguro que no me vas a atender una emboscada? ¿Pero por qué? ¿Qué te iba a sacar yo a ti? ¡Voy a Comanche, pero cómo se hace! Estamos al principio de la isla Vamos a buscar un sitio interesante Me fío de ti, esa mecha me hiciera confiando ¡Claro! Mira para mí un momento ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Colecciones minerales? ¡No! ¡Soy minero! ¡Tengo que minar! ¡Si no, muero! Vale, 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 perdón Eh... sí Con derecho a roce ¿Cómo que con derecho a roce? ¡Ah, no, no! ¡Sube, sube! Sí, lo que pasa es que tú no te acuerdas A ver, pero... ¿Me puedes contar? Claro, a ver, es que me he quedado en shock ¿Me puedes contar? No, a ver... no sé yo si quiero... Va a ser un poco violento, ¿eh? Pero a ver, si me dice ¿Somos vecinos con derecho a roce? Bueno, sí Vemos Netflix Ah... Entiendo Sube, sube por aquí Comanche me ha dicho que éramos amigos con derecho a roce Es que no me acuerdo de nada ¿A que sí, Comanche? ¿A que ella y yo a veces...? Ah, tú y ella, sí No, sí, yo, 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 no, no mames No, yo, yo, yo Se pensaba que te lo decía a ti Y Comanche se ha quedado blanco ¿Cómo? No Comanche se ha quedado blanco Un poco vaya, apaga directo Sí, sí, sí ¡No! Se ha quedado blanco, Comanche No, 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 no Dice, Comanche me ha dicho que éramos amigos con derecho Y yo como, como, no, no, no No, no, no Le ha faltado nada para cerrar directo, Comanche Pobrecito, Comanche No, digo ella y yo, Comanche Que tú das fe de que... Esa canción sí que me acuerdo Oye, pero es cierto Yo nomás, yo no estaba prestando atención Nomás de fondo Quedaos aquí, voy a cazar Como... Que él dice, mira Lo que él dice, yo nunca lo confirmé No sé si eran amigos Pero sí sé que pasaban mucho tiempo juntos Dice Más que los normales Que yo y él Cositas Bueno, a ver Mira, yo la verdad es que No es como que nos invitaran y nos dijeran Ey, vengan a ver Cositas, ¿sabes? A mí fue lo que me dijo Y antes dije Vamos a hacer una cama Y se rió de una forma muy jocosa A ver No puedo, o sea Aparte el culo Es que no puedo No puedo hacer ni bien las cosas Yo sí los veía mucho tiempo juntos Sí que es verdad que De la nada yo Te veía saliendo de su casa Pero no sé si Hacían eso de cositas Me veía saliendo de su casa Sí O sea, que sí que es verdad Que yo estaba con él Pues es que te digo Nunca lo confirmaron Nunca dijeron Estamos juntos Enfrente mío Pero si te acaba de decir Que... ¿Cómo te dijo? ¿Piu-piu? Es que no sé silbar ¿Cómo te dijo? Te dijo en plan Sí Te dijo Ella y yo Trucu-tru Fifiu O algo así Ah, ella Sí, 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 sí Bueno, pues Si él lo dice Yo creo que sí Y la verdad es que yo nunca Te vi incómoda Al lado de él O sea Es que te digo No te puedo decir Si hacían cosas Porque nunca me puse a verlo ¿Sabes? O sea, yo no sé Si era cierto o no Vale, vamos a Yo voy a confiar en vosotros ¿Vale? Vamos a confiar en él Sí, pero igual Mira, una vaca A Auron A ver Sí, sí, sí A tu culito, ¿no? ¿Cómo que mi culito? Bueno, pues Pero si son novios Es tu culito, ¿no? ¿O no son novios? ¿Puedes rastrear el olor? Que por cierto Que le he aclarado Y le he dicho que sí Efectivamente Ustedes dos Pues vaya Me ha dicho Que siempre me veía Saliendo de tu casa Pero que nunca habíamos Confirmado nada Sí A que salía despeinada A menos delante mío ¿Cómo que despeinada? ¿Me está llamando Despelucada? No, pero No, no, no Salía despeinada Sí, sí, sí Salía despeinada Saler de pelo Si eres un perrillo ¿Cómo que? Es un perrillo Pero sabe mucho de la vida Es un furro Y no me lo quiere decir No, Comanche No es furro Mira Yo, yo Yo sé de olores Y cada vez que salías De la casa de él Olía diferente ¿A qué olía? Eh, mariscos ¿Cómo que vale? Pero bueno Que soy un percebe yo ¿O qué? ¿Que soy un bogavante? Este perro No, es un perro Hay que hacerle caso Sabe lo que huele Bueno, esto es verdad Que te dé gatito Que seguro que estás aprovechando El bug Sí, hombre No, no, no Mira Yo soy 100% Legal Y si te digo que Si salías de su casa A ver Es un hombre muy apuesto Pero Te gusta Pero muy apuesto ¿En qué año vives? Pero ese vocabulario Eres horrible ¿Pero cómo que soy apuesto? Dile sexy Dile lo que es Oye, igual es una viajera del tiempo O algo así Porque Decir apuesto Oye No puedo salir de aquí Mira Hacemos una Yo me voy a aquella Es más plana Y tú si quieres Vete a la de al lado No Ustedes dos vivan juntos Yo en la de al lado No vamos a vivir juntos Nos estamos conociendo Dice ella ¿Cómo que no? Pero ¿Pero ¿Cómo? Pero después de tanto O sea ¿Cómo que ¿Cómo que Conoce Yo voy a aquella? Porque ya ¿Eh? ¿Me acabas de robar dos hornos? Eh, no ¿Cómo que? ¿Pero si te acabo de ver? No ¿No me acabas de robar dos hornos? No Te he pillado picando dos hornos Admítelo Y te los doy Si los tengo yo Ah Sí, a ver Sí Porque es que me he quedado Mira que puente Le he hecho al doggy A ver A mí me has hecho uno de mierda Estoy escuchando, eh ¿Dónde estás? Aquí soy, pendejo Mira, mira el puente Con escaleras y todo Pruébalo, pruébalo Oye ¿A ti te parece normal Que le hagas un puente Más bonito que a mí? Porque el suyo Hace su vida O sea No su vida Su vida De subir Qué bonita Esa frase Tienes moscas alrededor No, no, no Está en tu carne cruda ¿Te has duchado? Oye Eres un impertinente, eh No me No toquen los hornos Por favor, te lo pido, eh Yo nunca le haría daño a una mujer Pero esto es Minecraft Cuidado Mira Mira, 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 mira Quédate aquí En este punto donde estás Y mírame ¿Ves un rayo Verde? No ¿No ves un rayo verde? No Ahí ¿Qué viene desde el cielo? Ah, qué gilipollas que soy Si es mi waypoint Nada, ni caso Pensaba que era Dios Que me había iluminado Sí, aprovecha que hoy es tu día Sí Tú vas a echar un valor Aunque te conozco No, voy a cenar Y luego Y el otro también Igual Si yo entrara en tu habitación No vería que estás Tú a la valoran ¿Verdad? No Ah Jamás Vale, vale O sea, vas a cenar Y te vas a dormir ¿Verdad? No, te voy a esperar Y luego vemos Netflix Que tenemos que acabar La casa de papel ¿Es verdad? Claro ¿Es verdad? Casa de Billing City reservado No ocupar Este ya sé quién fue Este fue Raúl Seguro Y seguro Que me ha dejado Un cofre A ver Espera Me ha dejado Un cofrecito Adiós 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 Adiós